Muy gentil, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda el ánimo en este interesante día, por lo menos en la ciudad de Santiago, acá en Chile? Para mí es un honor estar acompañándolos durante algunos minutos, donde vamos a, más que conversar, probablemente ustedes van a estar respondiendo acerca de las interrogantes que vamos a estar planteando en este webinar. Va a ser relativamente distinto. Va a ser un webinar bastante específico, en el que vamos a hacer cinco preguntas y vamos a tratar de explicar los conceptos. Y después voy a tratar de darles mi opinión de lo que está pasando hoy día, en términos de qué es lo que tiene que estar ocurriendo con las TIs y cómo es la forma de tratar de resolverlas y, lo posible, atender sus preguntas, si así las tienen necesarias. Sean todos muy bienvenidos e iniciamos nuestro webinar. Lo primero es introducirme. Mi nombre es Belisario Martirich. Yo voy a ser el responsable de acompañarlos en este webinar, por lo tanto, tratar de estar viendo la mejor de las opciones para entretenerlos. Bueno, mis características son que me dedico a la constructoría estratégica, pero además soy profe de esta querida Universidad Católica en este diploma de tecnología. En realidad es un diploma acerca de las mejores prácticas de TI. También participo en los diplomas de proyectos, en los de transformación digital. Y, como sabemos, nuestra TI ha estado bastante movida durante estos últimos años. Bueno, ahí está mi nombre. Ahí tienen mis contactos y todo lo demás, por si alguna vez necesitan referenciarme o contactarme para algún tipo de situación puntual. Y de ayuda, feliz de acompañarlos y poder dirigirlos a este tipo de iniciativas. Vamos a dar inicio y, como les decía, vamos a estar trabajando de una manera distinta. Va a ser un webinar un poquitito más interactivo, por último, para estar escuchando o viendo sus respuestas. Y vamos a solicitar la ayuda de nuestro apoyo de Confeichón para que me ayude con algunas evaluaciones. Así que vamos a iniciar esta parte en la que vamos a hacer cinco preguntas. Y esta es la pregunta número uno. Se las presento y, si quieren, voy a aprovechar de leerla. Una empresa en un mercado extremadamente competitivo está analizando detenidamente las operaciones internas para asegurar que todas las actividades producen el valor al negocio más alto posible. Y se ha solicitado al CEO que demuestre cómo se alinean los servicios de TI con los objetivos de la empresa. Esta es la pregunta para ustedes. ¿Qué enfoque aseguraría que los servicios de TI se alineen con los objetivos de la organización y produzcan el valor del negocio esperado? Y les damos cuatro opciones. Las que estaréis. Desarrollar una cascada de métricas, desarrollar métricas de servicio de TI para demostrar los resultados, crear un caso de negocio o desarrollar un mapa de flujo de valor. No son síos. Bueno, están dentro de TI. Pueden desarrollar un pensamiento un poco más estratégico. Veamos qué es lo que harían con respecto a esto. ¿Podemos poner la votación de nuestra primera pregunta para que nuestro público intente responder? A ver si funciona la tecnología. Si no funciona la tecnología, vamos viendo. Ok. 17, 88 han votado. Esperaremos que... No vamos a esperar a los 88, no los voy a presionar en eso. Pero vamos a esperar unos 50 votos. Interesantemente, no tampoco voy a entrar en el resultado, pero estamos viendo cómo se comporta. Nuestro público está disperso. Todos apuntan a todos. O sea, si esto fuera una lotería, todos los números tendrían la misma probabilidad. Ya, yo creo que estamos más o menos estabilizados. Estamos entre la A, la B, la C y la D. Ganando por un buen porcentaje, casi con un 46% de las votaciones. La alternativa D. Bien, me gusta. Me gusta la posición de estos participantes en TI. Me gusta, me gusta. Gracias, mi confinción. ¿Cómo podrías finalizar la votación? Y ese es el gráfico que tenemos. Ya sabemos que gran parte respondió, y muy bien con respecto a esto, hacia la respuesta D. Es decir, piensan que en la práctica lo sensato sería estar desarrollando un modelo centrado en desarrollar un mapa de flujo de valor. Bueno, lamento decirles que no. Bueno, de eso se trata. La idea es que vengan a aprender, si no vinieron a aprender. Y pueden discutir todo lo que quieran, pero la verdad es que la respuesta correcta es la A. Ya voy a explicar por qué. Ya voy a explicar por qué. Y eso es algo que quiero hacer notar que efectivamente está pasando en nuestras T. Por algún motivo hemos perdido la capacidad de alinearnos. Y ese problema ha sido histórico en las TIs. La desconexión con el negocio. Y hoy día que somos ágiles, que estamos metidos como la tecnología que da apoyo a las necesidades del negocio, nos encontramos que las TIs siguen cometiendo los mismos errores de siempre. Si queremos efectivamente mostrar el valor al negocio, la técnica es más vieja que el hilo negro. Y consiste primero en entender qué anda buscando el negocio. Y alguna vez que hemos entendido qué anda buscando el negocio, ser capaces de desarrollar la bajada, la cascada, el conjunto de mediciones que traduzcan esos objetivos hacia las TIs. Y ese es típicamente el primer error. Muchas veces los negocios, y como ha estado en esta temporada de pandemia, han estado buscando optimizar costos para sobrevivir. Y la TI interpreta que hay que reducir costos. Esa es una dirección a nivel del negocio. La directriz del negocio de estar bajando los costos no necesariamente se traduce en que TI reduzca los costos. Porque eventualmente puede que el negocio se muera, producto de que la TI empezó a reducir músculo en vez de simplemente grasa, como pudiera ser la típica analogía de lo que se anda buscando. Las TIs tienen que recordar y volver a aprender que el propósito de negocio, en este caso voy a tratar de empezar a marcarlo acá, el propósito del negocio va a decantar en objetivos estratégicos. Y estos deberán bajar en indicadores de negocio y ahí en metas. Y hay que aprender a traducir esas metas de negocio en metas de TI. No tienen nada que ver que el negocio diga reducir costos y las TI hagan lo mismo. Probablemente a nivel de unidades no tan de apoyo directo a la estrategia puede funcionar y empiezas a reducir costos en cada una de ellas. Pero si TI se suma al esfuerzo de reducir costos, en vez de estar traduciendo el verdadero objetivo que puede ser apoyar a los ingresos, la cosa puede que termine mal. Así que lo primero es aprender a traducir efectivamente los objetivos de negocio en objetivos de TI. Y al revés, cuando la TI necesita mostrar que hace cosas de valor, tiene que estar presentando buenos resultados desde el punto de vista evaluativo. Así que la lógica consiste en ir bajando, en términos de cascada, los resultados verdaderos. La idea central acá es que hay que aprender a hacer mediciones efectivas de lo que se hace en TI. Y no medir por medir, ni tener indicadores por tener indicadores. Y acá la idea se la voy a leer tal cual. Para que una organización de TI tome buenas decisiones, debe medir los elementos correctos. Y la correcta medición puede conseguirse vinculando lo que se mide con los resultados deseados de la organización y el propósito que se desea cumplir. En este caso, el foco debería estar en la respuesta que les indicaba como correcta. Desarrollar una cascada de métricas desde los objetivos organizacionales hasta la métrica del servicio de TI. Objetivos de negocio, estrategia de negocio, objetivos de negocio, traducción hacia la estrategia de TI y de ahí la bajada hacia objetivos de TI. Y la traducción no es uno a uno. Definitivamente, si ustedes piensan que lo que dice el negocio es exactamente lo que debe hacer TI, ¡guau! Mal van a terminar con esa TI. Van a terminar probablemente poniendo en riesgo el negocio o no logrando los objetivos del negocio. Muchos optaron por la opción B. Bueno, cuando desarrollan métricas de servicio, es decir, ustedes empiezan a medir los servicios que están dando, servicios muy básicos como servicios de correo o servicios más interesantes como, por ejemplo, servicio de desarrollo de soluciones para transformación digital, o qué mejor, un servicio directamente de negocio. Nosotros te desarrollamos la cobranza. Típicamente se van a centrar en las métricas de servicio en forma aislada. Y acá lo que nos están diciendo es que tenemos que alinearnos con los objetivos de la empresa. Crear un caso de negocio, que fue otra de las opciones votadas, probablemente ayudaría a definir una planificación estratégica. Es importante, podríamos entender por qué se hizo un determinado servicio. Pero no nos va a ayudar en nada en el movimiento, que es la problemática de esta pregunta. Y la gran mayoría respondió la D, el flujo de valor. Claro que un mapeo de flujo de valor es fundamental, y como estamos ágiles, todo se asocia a flujo de valor. Pero el mapeo de flujo de valor es importante para entender y optimizar la encheca del servicio. Pero eso no asegura el alineamiento. El alineamiento tiene que ver con una bajada desde lo que anda buscando el negocio para efectivamente poder alinearlo en términos de TI. Y es una habilidad y una capacidad que tienen que aprender a desarrollar las unidades de TI. Cómo traducir objetivos de negocio en objetivos de TI. Lo que sí les aseguro es que la traducción no es uno a uno. No se desanimen, todavía quedan cuatro preguntas y nos queda algo de tiempo. Vamos a la pregunta dos. Nuevamente voy a pedir ayuda a mi soporte, a mi soporte estrella que va hasta acá. Y les voy a tratar de contar el caso. Una organización que está trabajando en un ambiente muy, muy regulado, como pueden ser las industrias bancarias, las industrias farmacéuticas, pero vamos a ponerlo incluso en un caso más extremo. Llega tanto a la regulación que se promulgó una nueva regulación que requiere que se registre información adicional sobre los usuarios cada vez que el Service Desk registra un incidente en su aplicación de registro de servicio. Es decir, cada vez que un usuario llama hacia el Service Desk se está requiriendo información adicional de ese usuario, información bastante específica. Y por lo tanto lo que anda buscando la organización es aplicar controles para asegurar el cumplimiento de la laboratoria. Eso es lo que le acaban de pedir a TI. Sabes que asegura de que haya un buen compliance, que puede ser un compliance de hacia afuera, hacia adentro. Es cumplimiento, cumplimiento. ¿Qué harían? Actualizar la aplicación de registro para que grabe en los campos. Asegurar que la gente del Service Desk entienda esta nueva regulación. Que apliquen para que sean capaces de estar marcando de forma autónoma. Actualizar la aplicación de registro. La aplicación que tenga, no sé, antes era. Oye, hay varias de esas, no le vamos a hacer publicidad a ninguna. Para que genere informes diarios de toda la actividad del Service Desk. Así asegurémonos que tenemos todo bien controlado. O asegurar que el personal del Service Desk conozca la nueva regulación y permitir que el personal decida qué datos registrar y generar informes cuando se requiere. Dejar bastante autonomía en mi tipo de Service Desk. Entonces, vamos, gente de TI, gente de fuera de TI, los ágiles, no los ágiles. ¿Me ayuda con la votación, mi partner? Ya, estamos listos con la votación. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ya lo estoy viendo acá. La opción C. Entonces, ustedes consideran que puede ser efectivamente bueno actualizar la aplicación de registro para asegurar que deben rellenarse todos los campos para cada registro de incidentes y generar informes diarios de toda la actividad del Service Desk. Bien, hagámoslo, hay que hacerlo, hagámoslo completo. Anduvieron cerca, pero de nuevo, no. Voy 2-0, qué triste. Bueno, ¿por qué eso es la respuesta? Actualizar la aplicación de registro para asegurar que se graben siempre los datos mínimos requeridos por la regulación y se informe sobre cualquier desviación. Es decir, cumplir con lo que se pide, en lo exacto. Ser eficiente, ser eficaz en los recursos. Entiendo la eficiencia, la eficacia, habilitario, pero de verdad no logro entender por qué esa es la respuesta correcta y no la sé que registremos todos. Ya por un tema que tiene que ver con cómo dirigir efectivamente la estrategia de TI. Las TI's de hoy, las que han demostrado que funcionan, se han preocupado de entregar sus servicios de una manera coordinada con objetivos acordados. En este caso, en la pregunta que nos estaban dando, el negocio dice, me interesa que cumplas. Es más, vives en una institución regulada. Por lo tanto, asegúrate de cumplir. La buena dirección de una TI, sobre todo hoy, no puede recargar de controles porque vas a terminar siendo probablemente menos ágil. No, el término no es ágil, menos eficiente de lo que te están pidiendo. Por lo tanto, hoy día, una gestión estratégica de una TI moderna exige formular metas, tomar cursos de acción, disponibilizar cosas, pero al mismo tiempo, con mucha responsivity, que es esta capacidad de responder ágilmente a las necesidades del negocio y ágil ahí en el sentido de velocidad. Los que trabajamos en agilidad sabemos que la agilidad tiene que ver con la velocidad, pero no necesariamente con una respuesta rápida, sino que con iteraciones para ir aprendiendo y poder desarrollar esto. Pues bien, cuando uno trabaja en una dirección estratégica, hay que asegurarse de que implementamos ciertas habilidades y capacidades enteras, particularmente una estructura de gobierno. Hoy día me toca a mí participar del directorio de un par de empresas y es notable cómo los directores tradicionales de negocio están incorporando lenguaje y jerga técnica, jerga de TI, porque la TI hoy día es la nueva fábrica de muchas empresas y por lo tanto los directores necesitan entender la TI y al mismo tiempo empezar a asegurar de que la están dirigiendo y gobernando adecuadamente y eso viene del alto nivel. Hoy día dirigir unidades de TI exige que los directores estén presentes y tomen conciencia de lo que significa manejar una unidad de TI. Por el mismo lado, la toma de decisiones tiene que ser al nivel correcto y cada unidad no tiene que ser ni arriba ni abajo, en el nivel que corresponda. Direcciones probablemente de gestión estratégica van a estar al nivel del CIO, direcciones con respecto al foco estratégico de la TI probablemente van a estar al nivel del directorio y las direcciones sobre qué registro manejar probablemente van a estar a nivel del GRC, del Gobernador de la Compliance, que se encarga de observar valor y ellos verán la administración del riesgo y por lo tanto la ejecución del Compliance tiene que estar en todos los niveles adecuados. Vamos a la idea clave. Si queremos incrementar controles efectivos, que era un poco la idea central de esa pregunta, debemos velar por qué estos controles produzcan resultados deseados sin crear consecuencias indeseadas y normalmente no intencionadas. Por ejemplo, mayor trabajo. Por ejemplo, mayor desgaste. Por ejemplo, aburrimiento. Las mediciones y los informes son controles. Típicamente si uno está pidiendo un informe de algo, es una manera de control, de controlar, de administrar, pero también un control desde el punto de vista del Compliance. Por lo tanto, un reporte es un control bastante habitual y tenemos que ser capaces de manejarlo. Lo ideal es poder tener todos los controles tan automatizados que no recarguemos a la gente. Luego, si estamos analizando el caso que se estaba presentando, en el cual la organización lleva a cabo esto, no tiene mucho sentido que nos vayamos a recargar la unidad o a no cumplir con la regulación que nos están dando. Deberíamos entregar lo que exactamente nos están pidiendo. Asegurar que el personal de un service desk en un ambiente regulado conozca una nueva regulación y que continúe utilizando los informes existentes no va a resolver casi nada. O sea, yo lo que menos quiero es que un service desk empiece a abrir y se ponga creativo. Los service desk están pensados para seguir pautas con respecto a actividades, no para tomar decisiones. Eso pudiera ser niveles 3 de escalamiento, a pesar de que en un swap hoy día probablemente lo tendrían, pero la idea de un service desk es exactamente lo contrario, no ponerse a crear. Así que si yo voy a pretender que el service desk se ponga autónomo, voy a cometer un tremendo error, porque para eso no es un service desk. Puedo tener una gestión de problemas, quizás un poquito más creativa, pero gestión de incidentes, nada más. Actualizar la aplicación de registros que podría llenar todos los datos relevantes, todos los datos relevantes, no justo lo que me están pidiendo, probablemente voy a implementar controles excesivos. Es una buena opción, pero va en contra de lo que andamos buscando. ¿Para qué vas a implementar más controles de lo que te están pidiendo? Alíneate con lo que está manejando el negocio. Así que esta opción que fue la primera más votada, independiente de la A, que era la segunda más votada, es una opción que implementará controles excesivos. Y por tanto, asegurar la última opción que el personal del service desk conozca la nueva regulación y permitir que tomen decisiones, dejar la descripción del personal del service desk, de verdad sería un control insuficiente, además de recargar las unidades y cosas por el estilo. Así que, lejos, asegúrense de implementar los controles que se necesitan, como se están pidiendo, y ojalá, de la forma más automáticamente posible, ponerlo con su gente. Y dentro de esas opciones, la A es lo mejor. Vamos a la tercera. No se desanimen, estamos perdiendo gente porque dicen que no, no sea nada bueno, a lo mejor esa es la idea de este webinar. No, si no es que no sepan nada, una porcentaje importante respondida bien. Y eso demuestra que las TIs todavía tienen mucho que decir. ¿Vamos al tercer caso? Vamos al tercer caso. Un nuevo CEO, haber participado dentro del equipo ejecutivo, es decir, se juntó con otros cargos secos, con otros gerentes, gerente general, gerente de venta, gerente comercial, con todos los gerentes, ahí se juntó en el Olimpo. Porque el Olimpo quería discutir el desarrollo de un nuevo plan estratégico para la empresa. Y después de salir de esa reunión del Olimpo, nuestro CEO se dio cuenta de que el plan requiere una transformación importante de la unidad del departamento de TI para cumplir objetivos bastante adversos. Tiene que participar de este cambio. Ok. El CEO, antes de comenzar esta transformación, vuelvo a insistir, profunda de la TI, debiera optar por alguna de estas cuatro opciones. Probablemente, algunas mejor que otras. Lo primero, hacer un análisis FODA de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, para comprender bien cuáles son los factores que afectan a la capacidad de lograr los nuevos objetivos. Como opción B, realizar una evaluación de la preparación para el cambio con el propósito de comprender los factores que afectan a la capacidad de adaptación al cambio de los objetivos. Como opción C, realizar una comparación de benchmark, es decir, compararse con respecto a la competencia o industrias similares, para poner el contexto del desempeño del departamento de TI con respecto al de otros departamentos de TI o organizaciones similares. Algo que por lo demás me mide mucho cada vez que hay etapas de consultoría del benchmark. Y la última, volver un equipo familiarizado con la realización de una evaluación de madurez del proceso para comprender el estado de todos los procesos de TI. Nuevamente solicito el apoyo de mi contraparte tecnológica en el Ether para que levantemos el pull para esta pregunta mientras ustedes la están viendo. Ok. Estuvieron cerca, estuvieron bien un ratito, estuvieron bien con la opción B, qué triste. Ok, si esto fuera una lotería, voy a armar un casino, voy a hacer eso. Ya. Como les digo, me gusta que hayan pensado en un análisis de madurez, pero el análisis de madurez mide qué tan, qué tan, no qué tan bien, qué tan elevado es tu desarrollo de ciertos procesos, qué tan bien haces la gestión de incidentes. De repente, y eso es algo que es bueno que lo sepan, me hubiera gustado haberlo explicado con un mono, pero no tengo el mono acá. No necesariamente hay que hacer las cosas al máximo nivel. Existe cierto paradigma, no, es que hay que hacer la gestión de incidentes como lo haría la NASA. ¿Por qué? Porque queremos ser como la NASA. La madurez con que uno realiza las cosas, el nivel de capacidad que está, es bastante parecido, el nivel de madurez con el nivel de capacidad, tiene que ver con qué tan, qué tan completa es, es cómo tú desarrollas cosas. Por ejemplo, una gestión de incidentes nivel cero, por hablar de gestión de incidentes que probablemente sea la más conocida, es que de repente gestiona incidentes, de repente no gestiona, aparece cualquier cosa, e inicia la DOC, hay trazas de. El nivel uno probablemente hace gestión de incidentes, pero no necesariamente lo haces para restablecer la operación de un servicio lo más rápidamente posible. En el nivel dos, efectivamente haces eso, logras el objetivo, pero no necesariamente tienes todo documentado y la gente lo tiene clarito, ni está formal. En el nivel tres ya lo tienes formal, por lo tanto es formal, logras objetivos. En el nivel cuatro, probablemente ya está conocido, divulgado, en el nivel de organización, y en el nivel cinco es mejora continua. Esos son los típicos niveles de madurez basados en CMME. Por lo tanto, esta opción de tener un equipo que realice un assessment de madurez, me va a decir qué tan bien preparado está mi equipo para enfrentar nuevos desafíos con respecto a ello. Pero a mí no me interesa eso, porque el nivel de madurez tiene que estar asociado con respecto a la importancia que es el negocio de algo. El nivel de madurez mide preparación y capacidad, y sirve para poder identificar qué tan bien preparado estoy para el calce de acuerdo al uso. Pero acá me están diciendo que voy a hacer una transformación profunda, así que el calce de acuerdo al uso actual no me sirve. Cuando uno trabaja con evaluaciones, que hay muchos tipos, y las de hoy día están permanentemente haciendo distintos tipos de evaluaciones para prepararse para los distintos volúmenes de cambio, hay que entender que hay distintos tipos de evaluaciones para distintos tipos de focos lo que uno está haciendo. Un análisis de madurez sirve para uno, un assessment de capacidad sirve para otro. Y en el contexto de la gestión de servicios, uno puede entrar a evaluar valor, flujo de servicios, y utilizar las evaluaciones de acuerdo a lo que necesite. Como idea central, si van a enfrentar un cambio, la evaluación de preparación para el cambio es por lejos la mejor herramienta. El assessment de madurez nos puede ayudar, pero me da la impresión de que es utilizar un destornillador para tratar de sacar clavo, podis, pero en general hubiera sido más eficiente un martillo en la parte de atrás. La evaluación de preparación para el cambio les da un buen feedback de la preparación de una organización para transicionar a una nueva forma de trabajar. Hay benchmark de esto, claro, uno puede saber qué tan preparado estoy y cómo está la competencia y puedo hacer un benchmark para saber cómo está mi evaluación de preparación al cambio. Pero eso me va a decir que también me va a ir con esta transformación y en qué tengo que presionar y identificar los gaps y empezar a trabajar en ellos antes de meterme en el proceso de transformación. Y son cosas baratas y rápidas y de hecho muchas de ellas bastante automatizadas. La opción A, hacer un FODA que parece antiguo pero de verdad sigue utilizándose, te va a ayudar mucho en la planificación estratégica. Fortaleza, propiedad de debilidad de amenaza, analizo los mercados, segmentos y cosas así, pero no te va a ayudar a saber que tan bien preparado está el equipo en el cambio. Si bien una evaluación de benchmark puede ser útil para saber cómo está disparado frente a la competencia, no te va a resolver el desafío. Y lo mismo, comprender la madurez de los procesos internos no te va a ayudar a que las personas se adapten al cambio. ¿No? Sirve por ahí medio lateral. Ojo, hay muchas evoluciones, muchas evoluciones que está haciendo el día de hoy ha cambiado brutalmente. Ya, madurez es una de las básicas, pero hay muchas otras que se están desarrollando para dirigir adecuadamente las técnicas. Es buena esta, averiguar la googleta. Cuarta pregunta. Vamos a la cuarta pregunta. Vamos a la cuarta pregunta. Esta es más típica. Estoy medio desesperanzado. Quiero que ganen al menos uno. ¿Una organización sigue una estrategia de adquisición de pequeñas empresas que tengan productos que complementen su portafolio? ¿Has visto ese caso? Me tocó verlo muchas veces. No, vamos a adquirir todo este almacén aquí y a poco estas empresas que empiezan a agarrar distintas unidades de TI logran tener un conjunto bien amplio de servicios de negocio y la TI empieza a recibir un cuanto hay gente con distintas culturas, aplicaciones. Es un popurrí muy, muy entretenido. Más de alguna vez me tocó eso. Pero bueno, el caso es que esta organización decidió como estrategia la adquisición y crecimiento y por lo tanto aunque los primeros esfuerzos para integrar las adquisiciones de la empresa fueron satisfactorios, empezaba a funcionar como que conversaban, los resultados recientes relacionados con el involucramiento de los empleados indican un creciente descenso del involucramiento. Ya la gente no está ni ahí. Especialmente el personal de TI. Y al preguntar al personal de TI ellos tienen la sensación de que sus gerentes ya no escuchan ni se interesan en su asunto. Y ahí está la problemática. ¿Qué se puede hacer para mejorar el involucramiento del personal de TI con los cambios que están ocurriendo hoy día? Para que no se sientan lejanos, producto de esta misma vorágine de cambio de que están... Nadie me pesca. Mi jefe siempre quería y ya no dice eso pero en el fondo se siente que no lo escuchan. Hay otro que tampoco escucha. Pero bueno, vamos a las posibles opciones. Fomentar que el personal sugiera alternativas para que puedan dar soporte a la estrategia de la empresa. Empezar a escucharlo con respecto a misión estratégica. Habilitar que el personal proporcione retroalimentación a través de canales formales y establecer un diálogo con la gestión. Organizar celebraciones informales para reconocer el trabajo que el personal haya realizado. Reconocimiento, trabajo, les mandamos una tablita de queso para la casa. Establecer un programa formal de orientación que vincula al personal de TI de la empresa con el personal de las empresas adquiridas. Relacionamiento. Cámara de línea. Ya. Pueden hacerlas todas. Me ayuda mi soporte para levantar nuestra cuarta y penúltima encuesta. Nuestro pool cortito. Ya, anímense a votar. Les da pena ya. Sí, que se junten, que conversen todos. Va ganando la D. Eso dice a todas. Perdón, me estoy leyendo. Que gusta leerlas a eso. No pasa, dice que equivocar significa que hay aprendizaje. Por eso no la chuntamos a una, pero sé que voy a desarrollar el aprendizaje. Bien, a eso me gusta ese espíritu. Y seguimos incolomés. No le hemos apuntado a ni una. Pero andamos cerca. La verdad, si fuera en segunda opción, le hubieran apuntado a todas. Pero si son primera opción, vamos invicto. Así que, bien, por lo mal. No están tan lejos. La verdad es que hay opciones que son buenas y otras que son menos buenas, pero tampoco son malas. La respuesta correcta era la B. Habilitar feedback. ¿Qué tiene que ver eso? Porque el feedback es el camino fundamental de realimentación. Acá, la gente tiene la percepción de que no lo escuchan ni que se interesan en sus asuntos. ¿Cuáles son sus asuntos? Ni idea. Por lo tanto, hablamos, abramos canales. ¿Cuáles son los que sean necesarios en aspectos de comunicación? Las TIs, una de las cosas que perdemos y eso nos pasa por ser medios duros. No duros de cabeza, duros porque somos cuadrados. A mí siempre me dicen tan cuadrados, tan... Sí, me crié en la Chile y que somos cuadrados. Sí, somos medios cuadrados. Cuando uno quiere lograr comunicación, hay muchos aspectos de la comunicación que hay que entender. Primero, la comunicación es de dos vías. Acá, yo estoy haciendo como una especie de una y media vía porque les doy chachara y ustedes me dan cierto feedback por acá, por el chat, por las respuestas. Pero una comunicación requiere efectivamente un emisor, un receptor, hay toda una teoría súper preciosa, muy bonita, de la comunicación entre las personas. Y en las TIs tendemos a olvidarla. Nuestros jefes, los conocidos, a mí también me pasó muchas veces. Segundo aspecto fundamental de la comunicación es que todos nos relacionamos de una manera u otra con un grupo de otras personas y por lo tanto de alguna manera todo el tiempo estamos comunicando. Formal, informal, verbal, no verbal, directo, indirecto, son distintos mecanismos de comunicación. Y la comunicación tiene muchos métodos que los de marketing le dicen canales muchas veces que tienen que ver más con aspectos de marketing de cómo vamos a llegar a la gente. Pero la comunicación la podemos hacer telefónica, la podemos hacer persona a persona que nos gusta mucho. La podemos hacer virtual. Se parece a la persona a persona solo que no la puedes tocar. La puedes hacer a través de mecanismos asincrónicos, correos y cosas por el estilo. Muchas formas de comunicar. Si tú de verdad quieres que tu gente de alguna manera vuelva a sentir de que se le está escuchando, primero abre los canales, recibe el feedback, aprende a recibir el feedback como gerente y demos la realimentación necesaria. Porque es fundamental que cuando estemos abriendo estos canales entendamos de que el momento y la frecuencia con que lo estemos haciendo también va a ser fundamental. Por tanto, hay que aprender a dar, a recibir y manejar feedback sobre todo hoy día en que los canales más habituales ya cambiaron. E imagínense una empresa en estos modelos han visto cómo están funcionando las empresas con la contratación de gente en forma remota. Si uno se sentía medio pollo cuando entraba en una empresa, el contacto con la gente o la conversación te hacía sentir más cómodo. ¿Cómo se está haciendo hoy día para esta nueva gente que entra en modo remoto? requiere mucha comunicación y requiere comunicación en los canales adecuados. El punto clave para entender la respuesta correcta en esta pregunta es que esta comunicación es de dos vías y por lo tanto además de estar buscando el feedback activo que es lo que pretendemos para que la gente efectivamente empiece a expresarse por los canales que sean, hay que facilitar esos canales. Los dejaste de hacer, la gente se perdió a lo mejor la conversación antes pero ahora como está el jefe perdido y están todos perdidos y están todos locos y aparece gente nueva medio pollito y no entienden nada hay que volver a retomar los canales establecer todos los canales de comunicación necesarios para que el cliente empiece a sentir confianza y obviamente analizar la comunicación de sus canales para responder efectivamente con la alimentación. La respuesta correcta era la B. La A. Fomentar que la gente sugiera alternativas para dar soporte a la estrategia a la empresa es en un canal o sea pueden ser múltiples canales pero le estás dando un foco y no es el que le interesa a las personas al interés a las personas le dicen me interesa yo no es tu estrategia por ahora puedo seguir pero mi tema es otro así que eso puede ayudar pero se va a centrar en fomentar retroalimentación pero no abordar el desafío. Organizar celebraciones informales eso es súper útil ayuda puede ayudar a reconocer el trabajo a que la gente se sienta reconocida pero no estás abordando el problema de fondo el feedback que ando buscando con respecto a esto quiero que me sientas quiero que me escuchen y este es uno de los temas que te estoy diciendo y el establecer un programa formal de orientación que vincula el personal de TI de la empresa con el personal de empresas adquiridas pudiera ayudar a superar diferencias culturales claramente puede ser útil pero no aborda el desafío que están preguntando acá luego probablemente hubieran hecho algo bueno algo que ayude a lo mejor empiezan a unirse en los equipos pero lo que está diciendo la gente es siento que mi jefe no me escucha vamos a la última a la última a la última pregunta y ya están luchando a cerrar nuestro webinar yo me he entretenido mucho de verdad vamos a esta pregunta un pequeño departamento de TI extremadamente reactivo o sea me describen a mí la unidad de TI reactiva por definición ha encontrado dificultades a la hora de equilibrar la necesidad de responder a incidentes y a demandas operacionales complejas mientras gestiona el trabajo de los proyectos esta fue la pregunta con la que se introducía el webinar al presentarlo bueno como resultado se incumplen regularmente los compromisos el área está reventada es reactiva y además le meten pega obviamente empiezan a incumplir los compromisos con los clientes y los clientes llaman con frecuencia para corroborar el estado de las solicitudes de trabajo o sea además te llaman te llaman y no cumples ¿cómo podrían tratar de optimizar el flujo de trabajo en esta unidad de TI que está media colapsada perdida y reactiva? caso de negocio para establecer una oficina de gestión de proyectos prioridades organizacionales claras para orientar las acciones del personal de TI un Kanban para dar visibilidad al trabajo o darle mayor autonomía al personal de TI con más autoridad para que tomen decisiones por favor y esa es la última ayuda que le pido a mi soporte que ha sido extraordinaria aprovecho de agradecerle la última encuesta para ver cómo andan las respuestas la problemática acá tiene que ver con flujo fíjense para mí lo veo si no estás equilibrando respuestas recursos y todo lo demás eso es flujo lo que pasa es que además la agilidad la han enseñado tan mal tan tan mal que la gente está perdida la gente es buena los que enseñan son malos yo soy malo yo enseño o trato de enseñar soy malo Kanban pero ¿por qué un Kanban? porque el Kanban maneja WIP y tu problema probablemente hoy día va por ahí los clientes llaman para comprobar el estado de la solicitud y las solicitudes no fluyen ¿por qué? porque el equipo es reactivo ¿cómo podemos ayudar a este equipo? tenemos el flujo ordenemos el flujo claro hay respuestas que son súper buenas que van a un tema más de fondo pero yo quiero una acción rápida cuando estamos manejando servicios en TI ojalá pudiéramos dar visibilidad de todo lo que estamos haciendo dentro de él la agilidad una de las gracias que tienes es que trabaja con visibilidad como nosotros somos techis nos gusta meterlo en gira y ya no vemos más esas doctoras un Kanban posterior a la priorización me gusta lo de César pero es que ¿por qué vaya a priorizar y eso se lo podemos conversar después ahí chachareo pero si estamos hablando acerca de actividades reactivas y no decimos que el equipo no es capaz simplemente no está balanceando yo creo que la prioridad simplemente te la va a dar si estás trabajando en un equipo que tiene que resolver una cosa antes que otra pudieras estar manejando eso pero el Kanban te va a ajustar todo el Kanban te va a dar las prioridades porque ya tienes las tareas priorizadas pero si no tienes el flujo correcto por mucho que priorices van a quedar estancadas en batro en cambio si montas un Kanban y como concepto de Kanban vas a tener las actividades en prioridad y al mismo tiempo les vas a reflejar sus problemas al indicar el flujo máximo que pueden manejar recuerden que la gracia de un Kanban es establecer un WIP si tu equipo es reactivo y tú le dices nunca pongas más de tres tareas en progreso porque ese es el WIP máximo que te voy a dar y hiciste un buen tablero y le dijiste porque eso es la cantidad de recursos que tienen ellos van a empezar a tratar de priorizar proactivamente porque saben que mientras no liberen una de las que están en progreso no van a poder sacar una del backlog la idea de enseñarles a usar un Kanban exactamente eso es efectivamente que ellos produzcan flujo la teoría de las restricciones apunta efectivamente a eso el Kanban es un reflejo de nuestras restricciones y ellos las tienen y particularmente tienen restricciones porque son pequeños porque son revestidos y todo lo demás dale flujo libéralos de sus restricciones y ayúvales a trabajar con un Kanban de actividades priorizadas pero con restricción sobre las consecuencias que puedan tener con respecto a esto por lejos el Kanban es una muy buena actividad es una muy buena herramienta para supervisar priorizar y gestionar trabajo no es el típico gráfico el to do doing don el Kanban se caracteriza por estar manejando WIP work in progress se caracteriza por hacer públicas las restricciones y obligar al equipo a que nunca supere sus propias restricciones yo por ejemplo trabajo acá en la muralla con un Kanban y el WIP mío es uno mi cabeza uno entonces de repente estoy haciendo una cosa y no la suelto hasta que le termino y de repente sé que voy a tener todo atorado atrás en la medida de que no saque esa actividad cuando tienes un WIP 3 tienes tres recursos trabajando pero no puedes meterle más el problema de cuando no trabajan con Kanban y trabajan directamente con un Kanban o sea del to do don y no estás manejando el WIP empiezas a tener problemas con respecto a tus propias restricciones el Kanban además de indicar el to do do para responderle a a a participantes de P no sé quién es 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 manejar además las restricciones el Kanban maneja un concepto que es el máximo de carga que tú le puedes meter a una actividad no voy a echar atrás en este caso un Kanban maneja este concepto que está allá arriba lo voy a marcar con la pluma WIP Work in Progress máximo tres no voy a meter nunca más de tres tareas ¿por qué? porque así definía el Kanban así me puse a trabajar con este equipo y probablemente tienen tres analistas así que una tarea por cada uno ¿cuáles? les enseño que toman las más prioritarias lo que está en revisión tiene un WIP también de tres mientras no salga una de acá no va a entrar en este flujo y lo que está en prueba tiene un WIP uno acá hay una restricción potente pero les enseño a trabajar en este flujo aplica si eres el único informático pero si tú puedes hacer un Kanban de WIP uno sí y ojalá que tengáis pura roja y te vayas a dar cuenta dónde estáis parado claro que aplica cuando eres uno obviamente ojalá que tú eres más de uno porque efectivamente el WIP que vas a dar el Work in Progress eso es lo importante mostrar todo el backlog porque estás trabajando en la tarea obviamente cuando estás con uno voy a tratar de contestar saltaron con el Kanban pero hasta decir basta ok chachar chachar voy a revisar pero el Kanban solo da visibilidad si el negocio no define prioridades si están reactivos recuerda que el Kanban además las tareas tienen que ser priorizadas si yo no digo que no se priorice digo que se priorice y que se muestra el flujo por eso el Kanban te muestra el flujo y te muestra la prioridad así que si siguen siendo reactivos o no me da lo mismo porque en la práctica yo voy a forzar el flujo con respecto a lo que le estoy presentando allá mezcla gestión de operaciones con gestión de proyectos creo que no es el enfoque adecuado válido válido el comentario después vamos a explicar por qué sí pero lo indicado no es identificar la actividad de improvisaje el input del tablero no, no, no el input del tablero es un backlog yo les voy a enseñar a trabajar con un Kanban por lo tanto les voy a enseñar a trabajar con backlog les voy a enseñar a trabajar con prioridad de tareas y todo lo demás el Kanban es universal yo lo ocupo en todas las áreas de TI me parece y probablemente Miguel lo respondió correctamente y dijo es el Kanban el que nos salve esto espero que haya respondido lo del Kanban Miguel ¿sí o no? ok ya el Kanban es un método de flujo es un método de priorización no tiene que ver es un método es una técnica ágil pero es un método para todo este tipo de cosas voy más atrás una PMO puede ayudar a largo plazo por favor no hagan hoy día todo un cliente toda la tarde que me dice que mató a las PMO y ahora obviamente es tan peor que antes es que somos ágiles no tenemos peor tan enfermos la agilidad Scrum no reemplaza la gestión de proyectos aprendanlo Scrum lo que hace es agilizar agilizar iterar sobre la construcción de sobre la construcción del producto pero la gestión del proyecto no la pueden botar están locos están enfermos en la cabeza si sacan las PMO y muchos lo están haciendo están todos enfermos estamos mal es natural priorizar pero esto no necesariamente genera mejora más como en el caso de las operaciones claro que es bueno priorizar si yo no digo que no pero lo que andamos buscando es producir flujo el equipo reactivo dar mayor autonomía en un equipo que es reactivo lo que hay que producir es caos para crear más entropía ¿de adónde saqué toda esta estupidez? ¿por qué hice preguntas que eran imposibles de responder? no, no son imposibles de responder muchas de esas preguntas que están ahí son preguntas de certificaciones oficiales certificaciones no a nivel fundamento a nivel un poquitito más avanzado en distintas prácticas manejo de Kanban manejo de proyectos y cosas por el estilo yo soy un convencido de que el conocimiento se logra en la medida que lo vas aplicando lo vas estudiando y se demuestra logrando a probar ciertas chapitas o certificaciones como tú querés pero lo que te permite demostrar eso es si efectivamente estás muy perdido o no estás muy perdido en tus conocimientos hoy día hoy día en que la disrupción ocurre a cada rato disrupciones a nivel de organización y hoy día a nivel de ecosistema o sea de hecho con un equipo del diploma aquí estábamos hablando de disrupciones a nivel de ecosistema y hablábamos si la pandemia era una disrupción o no y dije claramente la tecnología que detrás de eso te produjo una disrupción a nivel de ecosistema y hoy día la forma en que estamos trabajando todo en forma remota es una tecnología disruptiva que cambió el ecosistema de las reuniones y el ecosistema de trabajo cambió radicalmente hemos tenido disrupción a nivel de industria o sea la industria antiguamente la industria musical hoy día toda la industria de transporte ha estado disrupido mercados que salieron al diablo el mercado latino en algunas cuestiones ha cambiado brutalmente y también hay disrupciones a nivel de la organización o sea hoy día el estándar en las empresas es constante cambio disruptivo hay que entender y eso le está costando a algunos negocios que la estrategia de negocio va a seguir manteniéndose no obstante lo que se está buscando es un cambio a través de estrategia digital que es muchísimo más rápido que la de negocio está buscando la empresa cambiar su organización hacer una organización más digital más digitalizada pero estas estrategias digitales tienen que apalancarse en estrategias de TI y ahí es donde realmente están ocurriendo los problemas porque esta sincronía entre lo que está haciendo TI como estrategia versus la estrategia digital lo que está produciendo es falencias por el lado de la TI la estrategia de TI no ha estado a la altura la ejecución de TI no ha estado a la altura y de a poco los negocios no están funcionando en grandes estrategias el aprender a traducir objetivos de negocio en objetivos de TI es una técnica es una técnica que está dado por un framework que es el framework de COVID no el de COVID de COVID no sé por qué le dicen COVID todavía es un framework de gobierno empresarial de TI pero aprender a transformar un requisito de negocio una estrategia de negocio en una estrategia de TI vuelvo a insistir es una técnica hay macros hay heurísticas hay métodos que te dicen en qué tienes que trabajar he visto empresas que de repente dicen no vamos a hacer todo ITIL no ITIL lo votamos porque ahora somos ágiles ya no somos ágiles y agarran la pomada de MOA bien académico mi término la pomada de MOA todos ágiles la agilidad no se hizo para todo la agilidad se hizo para lo que no conoces la agilidad funciona muy bien en ambientes en que quieres probar ideas quieres innovar por lo tanto la agilidad no te puede resolver todos tus problemas y si estás utilizando agilidad para hacer cosas que antes utilizabas de forma tradicional creo que estás realmente perdido hay que aprender desde TI a traducir lo que quiere el negocio en verdaderas iniciativas de TI y no es escoger alguna de las panaceas de modo de repente votar gestión de servicios porque crees que la agilidad te va a salvar probablemente lo que estás haciendo es votar tu único salvadilla y desinflar no saber traducir objetivos de negocio en objetivos de TI es la causa principal del famoso desalineamiento entre TI y el negocio y framework como este ayuda en la brutalidad no son complejos se pueden aprender sí claro que sí son técnicas dejar de gestionar proyectos es el error más grande que he visto en muchas organizaciones porque se volvieron ágiles y como ágiles no documentamos como ágiles nos autoorganizamos ok pero eso es para construir tu software no para controlar el proyecto ni todas las iniciativas no pueden dejar de controlar proyectos y lo que enseña el PMBOK no necesariamente es un método de gestión son técnicas para gestionar necesitan métodos de gestión de proyectos tampoco los están teniendo y peor la están votando no prestar atención a la arquitectura empresarial hoy día es suicida empresas que me decían es que necesito saber qué hay dentro de esa máquina para saber quién que está la problemática nuestra es que ya estamos haciendo tantas cosas que no sabemos a qué sirven la arquitectura empresarial exactamente hace eso la arquitectura empresarial se preocupa particularmente de las relaciones entre los objetivos de negocio hasta llegar si queremos a la componente de red que sustenta el aplicativo donde está funcionando el servicio que da soporte al microservicio que está en Amazon y que ayuda a ese objetivo de negocio y haber dejado de hacer eso o no hacerlo hoy día lo que va a producir es más entropía seguir trabajando con la TI de los años 70 el área de operación y el área de desarrollo es de locos es de locos hoy día modelos como el de IT4IT son estándares con respecto a esto y las TI trabajan en cadenas de valor con flujo de valor orientado a detección corrección desarrollo portafolio de servicios y demás las TI de hoy día se deben dirigir más que nunca con cosas probadas livianas que faciliten la agilidad porque la agilidad es parte del modelo de desarrollo de innovación pero fundamentalmente esto nace de la estrategia apalanca la estrategia de TI desarrollas el modelo arquitectónico que trabaja TI aprendes a traducir objetivos y desarrollas flujos de valor todas esas cosas son elementos que tienen que manejarse en las TES de hoy día y pueden parecer complejas y etéreas claro cuando se las dirigen mal definitivamente van a parecer etéreas y complejas el objetivo de hoy día era hacerles cinco preguntas de temas reales que se resuelven de mecánicas reales no para hacerles ver que saben o no saben para que pudiéramos tratar de llegar a esto hay elementos que tienen que ver con mejores prácticas para que las TI sean dirigidas adecuadamente y es responsabilidad de los CIOs dirigirlas de los jefes de área conocerlas y de los equipos practicarlas cada uno tiene distintos niveles de responsabilidad por respecto a eso ok así que ese fue un poco el mensaje que quería transmitirles pero profe ¿se cree que está dejando de lado la gestión de proyectos de manera tradicional pero profe ¿se cree que se está dejando de lado la gestión de proyectos con el uso de técnicas de legal no están dejando están matando las PMO no están gestionando los equipos ángeles se autoorganizan no sé quién es el participante pero profe no es que te lo diga ni teóricamente como profe ahí me pongo el gorro el sombrero consultor del compadre que trabaja en el mundo de las TI y tú le dices ¿y ponen las PMO? no es que desde que estamos en agilidad no hay PMO no hay PMO y te estoy hablando de empresas grandes 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 con errores de cabros chicos con errores de cabros chicos errores que se siguen dando porque pierden foco pierden foco y la sacaron y de repente tratan de meterle el scrum de scrum guau uff desastre ya el agilismo es otro un negocio más que una metodología claro agilismo es una filosofía de vida una filosofía de trabajo yo conozco agilista agilista y se han dado cuenta que esta cuestión es un negocio todo todo scrum master todo product owner están locos están locos los scrum master no hacen su pega de scrum master ya bueno eso era no quiero darles más solamente un cierre un cierre que viene a lo siguiente la católica tiene un diplomado que se llama gestión de estrategia de tecnología de información y comunicación donde se enseñan las mejores prácticas algunos dicen las chapitas si las chapitas se enseña COVID se enseña se enseña a aprender se enseña a tocar se enseña a leer no para certificarse ahora si quieren juntar charreteras ahí se las ponen las chapitas es para que puedan aplicar esto aplicar en el sentido de mejorar el precioso el precioso la brutalidad jamás ha sido un jefe de proyecto pero bueno ya esa es otra locura pero está mal eso está créeme está mal está mal ya eso era chicos eso era chicas ahí pido a mis equipos si hay preguntas o cosas por el estilo para tratar de contestarlas si se abre el micrófono no sé qué vamos a hacer no te preocupes porque las fuiste contestando yo fui revisando y las fuiste contestando en el momento así que si alguien tiene en algún momento una pregunta más tenemos dos preguntas más las pueden ver en este momento por el chat me preguntaron si tengo un canal youtube no me quieren transformar con el Villegas cuando sea más viejo porque el Villegas habla como una hora todos los días no, no tengo canal youtube no tengo tiempo normal no me encantaría pero no tengo linkedin belisario martin creo que estoy ahí metido hace tiempo que no escuchaba algo que no fuera en línea de metodologías oye y me encantan las metodologías ágiles pero bien usadas no volviéndose locos como como enfermo de la cabeza si se están volviendo locos hoy día si las yo me encantan las respeto las quiero mucho pero para lo que fueron pensadas martillo para sacar clavos y para clavarlos no para tornillar tornillas hay una pregunta de César Gutiérrez ya escuchaba la mezcla de Scrum más Kanban ¿es aplicable? sí claro de hecho Scrum Scrum es un método de ejecución para construir particularmente desarrollo de software como tú priorices las actividades dentro de tu gráfico de Burntown típicamente te sugieren utilizar el To Do Doing Down o sea te presentan una especie de Kanban pero cuando tú trabajas de verdad con Kanban tienes que incorporar este concepto de la restricción el WIP el máximo cantidad de trabajo que quieres hacer vean vean en YouTube teoría de las restricciones vean cualquier video de teoría de restricciones y van a tratar de entender lo que es un Kanban Kanban y teoría de restricciones tiene que ver básicamente con la cantidad de trabajo que tú le vas a meter al flujo si le metes mucho flujo a un equipo chico puede que te funcione lo más rápido posible pero tienes que entender dónde están los limitantes dónde están los cuellos de botella y después aplicas técnica para ese cuello de botella saque el máximo de velocidad pero tienes que ver dónde están los cuellos de botella y tienes que identificar dónde están tus limitaciones Scrum tal como lo enseñan hoy día Scrum es el método es el concepto de un sprint con equipo autorregulado pero no meter restricciones sobre eso terminas en lo que está pasando hoy día un desastre relativamente desordenado ok